La biblioteca de PC Game Pass está bien nutrida con increíbles títulos multiplataforma que son ideales para los miembros Ultimate, que lo que quieren es poder cambiar entre consola y PC. Pero también cuenta con algunos títulos estupendos que encontrarás solamente en PC. Desde juegos distópicos de estrategia a aventuras mitológicas y conquistas interestelares, te contamos algunos de los mejores. Con su pictórico estilo artístico a base de píxeles y una ambientación gótica con un toque a ciencia ficción situada en el sur de los Estados Unidos, Norco es un juego que enseguida te llamará la atención por lo diferente que es. Esta aventura point and click sigue la historia de una joven que regresa a Luisiana para llorar la muerte de su madre y buscar a su hermano desaparecido. Cuanto más te adentras en los pantanos y en los decadentes suburbios, más raras se ponen las cosas con detectives de barra, piratas de las ciénagas e influyentes sectas que se mezclarán en tu camino. A lo largo de la historia tendrás distintas oportunidades para ir atando cabos y decidir qué significa todo a nivel personal, desembarañando ideas sobre la fe, la familia, los recuerdos y el luto. Déjate absorber por lo insólito que resulta todo y puede que emerjas del pantano con profundas reflexiones sobre el significado de estar vivo. Y si no, no importa, porque conocerás a esta tortuguita de píxeles. Bueno, ¿qué vamos a hablar de? Dejando una nueva sustancia muy útil llamada Tiberio. Y la humanidad, por supuesto, no perdió el tiempo y desarrolló todo tipo de máquinas de matar nuevas y relucientes, desatando una guerra global entre la iniciativa de defensa global y una organización muy turbia y sectaria llamada la Hermandad de Nod. La colección remasterizada aún a las dos primeras entregas de la serie y también incluye todas sus expansiones. Es decir, que disfrutarás de incontables horas de diversión en la lucha contra Nod. Tal como sugiere el título, ambos juegos se han renovado a todo lujo, con gráficos 4K y bandas sonoras remasterizadas. Combina eso con una interfaz de usuarios totalmente rediseñada, gracias a la que el juego será mucho más accesible y tendrás una colección fantástica tanto para los jugadores nuevos como para los nostálgicos. En Hade Empire, el clásico RPG de acción, tendrás que luchar por el destino de un mundo muy distinto de forma mucho más práctica. Inspirado en la mitología china, en Hade Empire te pondrás en la piel del último monje de los espíritus e intentarás derrocar un imperio corrupto. Un imperio corrupto que, por desgracia, tiene a tíos como este en nómina. Así que las cosas podrían ponerse difíciles. La buena noticia es que podrás trabajar con unos movimientos de artes marciales chulísimos, además de algún que otro truco de magia. Sin embargo, tampoco es que vayas a ir lanzando bolas de juego a diestro y siniestro. Hade Empire funciona de acuerdo con un sistema moral que afectará al mundo que te rodea en función de las decisiones que tomes. Esa misma mezcla de emoción trepidante y espinosos dilemas éticos que Bioware incorporó a títulos como Mass Effect, y es igual de cautivadora. Hearts of Iron 4 es un gran juego de estrategia que recrea la Segunda Guerra Mundial de una forma tan exhaustiva como impresionante. Te permite ponerte al mando de cualquier nación involucrada para llevarla a la batalla. Puedes intentar que los aliados consigan la victoria antes o jugar como una de las potencias del eje. A ver qué clase de cronologías alternativas se crean. Si te gustan los retos, siempre puedes probar con algún país más pequeño, de los que solo están intentando sobrevivir de una pieza. En cualquier caso, podrás entrar en batalla con una selección de tanques, aviones y barcos recreados con todo realismo. Pero la batalla no es el único sitio donde se ganan las guerras. Además, tendrás que gestionar las relaciones diplomáticas con tus aliados, asegurarte de que la economía se sostiene lo suficiente como para mantener tus arcas de guerra y garantizar que tus ciudadanos están comprometidos con el esfuerzo bélico. Son muchas cosas a la vez, pero si lo planificas con cuidado y sigues el plan al dedillo, puede que hagas historia. Estamos en el año 3025. Los avances tecnológicos han permitido que la humanidad difunda la luz de la civilización por toda la galaxia. Las cosas no van muy bien. Esos mismos avances tecnológicos han permitido la creación de trajes mecánicos letales, que las grandes casas de la galaxia están usando para participar en peleas interestelares. Es una situación muy dura, pero crea oportunidades económicas para alguien joven y valiente con un negocio de mercenarios como el tuyo. Dirige a tu escuadrón de pilotos y participa en tiroteos espectaculares al tiempo que participas en el arte no menos espectacular de llevar la contabilidad. Las mejoras y las reparaciones son caras, así que elige bien tus contratos e intenta que tus mechas vuelvan enteros siempre que puedas. A decir verdad, si pasan cosas como esta, lo más seguro es que tu negocio fracase. Y si quieres pasar todavía más tiempo en un universo lleno de bots pesados asesinos, encontrarás la quinta entrega de MechWarriors, la serie hermana de Battletech, disponible tanto en Xbox como en PC Game Pass. Por último, tenemos el juego con el nombre más elegante de toda la lista, Europa Universalis 4. Igual que Walter White, lo de este juego son los imperios. Es tu deber llevar a la civilización que elijas a la cumbre de la cadena alimentaria global por todos los medios necesarios. Una posibilidad es tomar el control de las rutas comerciales más importantes del mundo para transformarte en una potencia económica. O podrías usar tu don de gentes para moverte en política y sacar así ventaja a tus rivales. Y siempre te queda la opción de mandar a un equipo de los tuyos a clavarles alguna que otra lanza. Una joya de las de toda la vida. Independientemente del imperio que construyas, tendrás que elegir bien a la persona a la que dejas a cargo. Gracias al ingenioso sistema de puntos de monarquía, tu éxito dependerá en parte de la competencia o incompetencia de la persona que se siente en el trono. Por otra parte, si la historia nos enseña algo, es que los empleados siempre pueden rotar. Si tienes PC Game Pass y lo que quieres es ganarles un pulso a tus amigos, los que tienen consola, quedarás bien con cualquiera de estos títulos. Aunque no te funcionará con la gente que tenga Xbox Game Pass Ultimate, son demasiado poderosos. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus títulos favoritos de PC Game Pass y no te olvides de suscribirte para enterarte de las últimas noticias de Xbox. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.